¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? ¿Qué nos preocupa en Tamaulipas? Muy buenos días, Claudia Vázquez, un gusto saludarte y el día de hoy, los jóvenes tamaulipecos expresaron a los micrófonos de ORT y mencionaron que su principal preocupación es la inseguridad que hay en el Estado, ya que no pueden salir con la misma tranquilidad a las calles a disfrutar de un día con la familia, como lo hacían sus papás en sus tiempos. Asimismo, piden al gobierno más apoyos de beca para los jóvenes, para poder ir a estudiar al extranjero y demostrar que son capaces de hacer las cosas. A mí como ciudadana me preocupa que el gobierno cada vez está entregando menos becas para el extranjero y así corta las oportunidades de los estudiantes para salir adelante y obtener un buen trabajo. Me preocupa la inseguridad de aquí de la ciudad, porque hoy en día no se puede salir libre a los centros comerciales así en las noches, como antes se acostumbraba también la libre expresión, porque pues ya no te permiten decir tanto, o sea, como tú quisieras, y también las oportunidades de trabajo para nosotros como jóvenes. Bueno, a mí como joven me preocupa la inseguridad que se está viviendo en Tamaulipas, porque ya no es lo mismo, por ejemplo, ahora en vacaciones ya no puedes salir tranquila, porque tienes miedo de los riesgos que se corren en la carretera. La voz de los tamolipecos se escucha a través de ORT Noticias. Que tengan un excelente lunes y un mejor inicio de semana.